Siempre llamo, siempre llamo, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo, si no el teatro de la llama, encíndemelo allá Siempre llamo, 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 siempre ll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!